Erótica Anabolic es un manga que al principio solamente podía describir como curioso. Aquí se nos cuenta la historia de Kyozuke, un gordito glotón que se encuentra extrañamente cautivado por su compañera de clase, Itsuha, por lo que comienza a dibujarla una y otra vez en sus cuadernos. Eso lo lleva a que un día la siga en secreto cuando terminan sus clases, hallándola en la azotea de la escuela donde la encuentra despojada de toda su ropa y tomándose fotos mientras tiene puesto un sensual traje de baño. Itsuha nota que Kyozuke la ha visto y después de revisar los dibujos que él ha hecho de ella, le dice que se siente halagada por como la describen en el papel y le pide que de ahora en adelante la siga dibujando, y es que la meta de Itsuha es esculpir su cuerpo hasta lograr una figura ideal que ella describe como el cuerpo erótico perfecto que atraiga la atención de cualquier persona, para lo cual ella sigue una rutina de ejercicio y dieta súper estricta que contrasta con la cantidad de comida chatarra que Kyozuke consume, quien en ese aspecto es un total hedonista. A partir de ese punto esta obra comienza a manejar una mezcla de temas muy extrañas para una comedia hechi, pues una parte trata del físico-culturismo y los ejercicios que Itsuha hace para moldear su cuerpo, llegando incluso a hablar de temas de esa práctica que son muy poco conocidos como las competencias de figuras para mujeres, lo que viene acompañado por capítulos donde nuestra coprotagonista nos comparte cómo es el régimen de alimentación que necesita para construir todo el músculo que el cuerpo que desea le demanda. También se nos trata de explicar las peculiaridades tendencias de los dos personajes principales, tanto de Kyozuke con sus ansias de plasmar la belleza y sensualidad de Itsuha en sus dibujos, llegando incluso a parecer totalmente inmune a la seducción y los coqueteos que ella le hace, como la obsesión de Itsuha de construir el cuerpo idílico y su afición por mostrar a los demás que raya con él ese visionismo, siendo esto lo que el autor aprovecha para ilustrar las candentes escenas en las que esta muchacha se desviste y expone su volutuoso cuerpo para servir de modelo a nuestro rechoncho artista. Por eso este manga no parecería tener nada con que destacarse del montón de comedias que abundan en el mercado si no fuera por lo que el autor nos tenía preparado en el capítulo 11, donde comenzamos con una Itsuha despertándose con la alarma de su teléfono para iniciar su día, después de lo cual entra en su baño donde como todas las mañanas se posa sobre la báscula para revisar su peso, y es aquí donde el mangaka nos deja ver qué es lo que esta jovencita observa cada vez que se mira en un espejo, pues en lugar de ver el cuerpo inviable que posee, lo que contempla es una criatura demacrada y fea que la acecha en cada superficie en la que se refleja. Somos testigos de cómo esta imagen distorsionada que Itsuha tiene de sí misma es la que lo obliga a preparar y consumir comidas meticulosamente elaboradas pero que evidentemente le disgustan, solo para después provocarse el vómito después de comer. Todo para conservar esa silueta con la que puede ponerse los sugestivos atuendos con los que se toma fotos que sube luego a las redes sociales con las que dileita a sus seguidores, pero que de nada le sirven para evitar que al final se vea en el espejo como una mujer que sigue estando desprovista de todos los atributos físicos por los que tanto se ha esforzado, esto es lo que se conoce como disforia corporal y bulimia. Trastornos mentales muy graves que es la primera vez que veo que se aborden en un manga de este tipo y que al ser introducidos a la trama cambian la forma en la que comprendemos cada conversación y encuentro que tiene Itsuha con los demás personajes, pues dejamos de verla como la chica excéntrica y pervertida que es el cliché en la serie Sechi, para tornarse una muchacha que anhela la validación que otras personas le pueden dar sobre su apariencia, ya que ella es psicológicamente incapaz de apreciarse porque en verdaderamente es, y para quien un muchacho como Kiyosuke que está fascinado con su aspecto y que la dibuja con el cuerpo que ella desea con desespero, resulta ser su cómplice perfecto para olvidarse de esa cosa que la persigue cada vez que se posa frente a un espejo. Esa dirección que el mangaka decide tomar al incluir ese capítulo es inesperada y resulta supremamente interesante, pues no es común que un autor decida separarse de la fórmula consolidada para un género como son las comedias románticas ecchi, que es lo que resulta raltable, mucho menos cuando su estilo de dibujo es más que apropiado para hacer ese tipo de historias, para en su lugar arriesgarse al agregar temas tan dedicados como son los trastornos que afligen a la heroína de este manga. Son este tipo de enfoques los que sirven para generar interés en una obra y que me generan expectativas por lo que puede pasar en los próximos capítulos, pues estoy seguro que el autor nos tiene preparadas más sorpresas sobre los demonios que están agobiando a los demás personajes, y que se lograra todo esto con un solo capítulo y unas pocas viñetas es algo remarcable que hace merecer a esta hora de una recomendación de mi parte, aún siendo un trabajo excéntrico que bajo circunstancias normales de seguro sería un manga que pasaría desapercibido. Espero que este video les haya gustado y si es así como siempre los invito a que den pulgar arriba, a que lo compartan, a que lo comenten y a que se suscriban a este canal y sigan leyendo mucho manga.